Hola criadores, ¿cómo están? Les saluda Luis y bienvenidos a un nuevo video. Les cuento de que la dálmata se quedó echada, pero pues ahora como recordarán ustedes que está en la división allá afuera, pues se quedó echada en este bote, incluso esta es la tercera o cuarta vez que ella se queda en el nido, pero una vez como allá afuera pues en la jaula pues cae mucha agua, ella se mojó y estaba bien mojada dentro de esta cubeta donde está su nido, allá en la jaula, pues se le pasó y ya no se quedó, luego otra vez volvió a quedar, pero yo no le puse huevo, yo le quitaba los huevos, porque no la quería dejar, y pues esta es como la cuarta vez que se queda dentro del nido, pero esta vez la saqué de allá de la jaula porque allá cae agua, y la puse acá en la cocina en donde ella se ha quedado anteriormente, donde ha sacado los demás pollos, le intenté poner el cartón que tenía la, bueno, aquí mismo en el mismo lugar un cartón así como se había quedado echada anteriormente, pero no se quiso echar, entonces yo quería traerle su cubeta, y ahí si se entró, y se quedó ahí, solo falta que cubra bien los huevos, y si se quiso quedar, vamos a ver si mañana se mantiene, va a sentir feo porque obviamente ella está acostumbrada a estar allá en el corral, pero la saqué allá porque si la dejo allá con los huevos, seguro, seguro se van a mojar, entonces es mejor acá adentro, aquí voy a ver yo, y pues la voy a estar chequeando acá, y pues vamos a ver mañana si se queda o no, pero pues por el momento la alma ya está lista para ser mamá nuevamente, acá van huevos de la golden, y van huevos de la blanquita, de verdad es que la blanquita la cambie, la pase para el otro lado, entonces ella está poniendo, igual la princesa, va un huevo de la ceniza también, y va un huevo de la peloncita, la peloncita la creolla, ella está con el gritón, entonces vamos a ver si sale un peluquito ahí, creo que va a ser un huevo de ella nada más, vamos a ver que saca, creo que le metí 8 huevos, la veo incómoda, voy a tratar, voy a ver si puede calentar otro huevo más, a ver qué pasa, pero esperemos que pueda sacar todos los huevos de la dálmata, vamos a ver si se queda, y si puede ser mamá nuevamente, a ver qué sucede, yo siempre les cuento acá en el canal. Ahora les cuento de que al final sí se quedó hecha la dálmata, ya es un día después, la noche de ayer fue que la dejé acá, tenía miedo de varias cosas, uno por las ratas, lo que quiere, desafortunadamente ahí entran ratas adentro de la casa, y pues tenía miedo de que le fueran a comer sus huevos, pero no, pasó la noche tranquila, y pues mi segundo temor era el día de hoy, que ella desconociera su nido, porque como ya les había comentado, ella estaba adentro de el corral o el criadero, y pues yo la traje aquí adentro de la casa, donde está la estufa, o en la cocina, y pues hoy se bajó, se bajó a comer, y pues justo, justo se bajó, antes de irme yo a trabajar, entonces no pude ver, me quedé con esa pena de que si ella iba a regresar a su nido, o si iba a ir al corral, pero pues, como los animales, ellos son muy inteligentes, la verdad, a veces piensan uno que no, pero si, es muy inteligente, muy inteligente, y ella recuerda que pues, que acá es donde se ha echado, ella recuerda que acá ha sacado a sus pollitos, y pues, se vino para acá, y pues cuando vine yo acá, a mediodía, vine, pasé en mi hora de almuerzo, a verificar que estuviera acá, y efectivamente, estaba la Dalmata ya en su cubeta, en su nido ahí, y pues, ahora sí, a contar entonces 20 días, primero Dios, para ver cuántos pollitos pueden sacar, ahí, como les dije ayer, tiene huevos de la ceniza, de la princesa, y de la blanquita, que ahora están en esa división, en donde está el transilbano y el azteca gris, el rey gris, y el cuervo, también tiene huevos de la golden, que ya está poniendo, y de la peloncita, la gallina criolla, que pues, mi deseo es tener otros criollos, que sean transilbanos, porque solo tengo al gritón, y a la peloncita, entonces, si alguno de los dos, yo llegara a faltar, pues, me quedaría sin transilbanos, entonces, por eso quiero sacar, al menos una gallina más, para que se quede en el criadero, que sea criolla, y que sea, de lo que son peluco, lo decimos aquí en Guatemala, le metí hoy, recogí tres huevos, uno de la peloncita, uno de la división, de donde está la princesa, que yo pienso que es de la blanquita, yo eso es lo que me imagino, porque no logro distinguir bien los huevos de la blanquita, y la princesa son similares, entonces vamos a ver, y también un huevo de lo que es la golden, que ese huevo, pues, es fresco, por eso le metí, ayer, si no estoy mal, le metí ocho huevos, con los tres de hoy serían, once huevos, once huevos los que ya tiene, vamos a ver cuántos pueden salir, afortunadamente los cubre muy bien, la cubeta da para eso, porque como que, el espacio reduce, para que ella no pueda tirarlos a un costado, o que se quede algún huevo sin calentar, también los huevos de la ceniza y de la golden son muy pequeños, y pues eso ayuda también para que ella pueda hacer espacio para tener otros ahí, esperemos a ver qué, mi deseo, antes de que, de que nazcan los pollitos, es de que tengo, bueno, varios deseos, como ya les había dicho, mi deseo es tener otro transilbando, miniatura, porque solo está el cuervo nada más, ojalá salga alguno, que sea una gallinita, un cenizo también, un color cenizo, que mejor sería si saliera alguna gallina ceniza, transilvana, sería perfecto, vamos a ver qué sale, nunca me ha salido un cenizo, transilvano si han salido, mi otro deseo también es sacar un gallito blanquito, también transilvano, y pues por eso metí a la blanquita allá con el azteca gris, y pues el deseo de que salgan los huevos de la peloncita, para que salga una gallinita, que sea también criolla y que sea transilvana, vamos a ver qué sale, vamos a ver, la dálmata es una buena gallina, la verdad la dálmata ha sacado la mayoría de sus huevos, y es muy buena gallina, muy buena gallina para sacar, para estar hecha, y esperemos que esta vez pues igual pueda sacar bastantes huevitos, ya desperté a la dálmata, hoy es el día 3, para que ustedes vean lo que sufre una gallinita, no sé por qué la dálmata hace eso, no sé si estará enferma, le costará respirar, a ver si la medico, pero si, se me hace bien raro, no hace cuando yo, cuando sale a comer, no hace eso, cuando, cuando, creo que tiene, supongo que va a tener algún problema respiratorio, digo yo, no sé, mañana voy a tratar de medicarla, es el tercer día, ya se acomodó los huevitos, ayer les había dicho, en su segundo día, en su segunda noche, que yo le había puesto unos huevos, y pues ya los acomodo bien, vamos a ver cuántos salen, más adelante pues le, le voy a poner, voy a hacer la buscopía, para ver cuáles están fuertiles y cuáles no, para sacárselos, y vamos a ver quién es, si logra calentar, los, creo que tiene como 11 huevos, bueno pues, ahí está la dálmata, su tercera noche, y, les voy a mostrar el proceso, quizás no todos los días, pero, la mayoría de días, para que ustedes vean, como sigue la dálmata, hasta que saque los pollitos, y les cuento, criaduras, que este es el día, número, tres, el tercer día, de la dálmata, hecha, hecha desde el martes, en la noche, entonces, miércoles, jueves, viernes, serían, miércoles, jueves, viernes, sábado, no, hombre, ese es el día, cuarto ya, miércoles, jueves, viernes, sábado, así es el cuarto día, de la dálmata, hecha, la cuarta noche, ya, y, les cuento que ayer, la dálmata tiene, ya conté los huevos, tenía 14 huevos, y, les cuento que el día de ayer, pues encontré un huevo de la ceniza, ya conozco como son los huevitos, porque, las de la ceniza son más pequeños que de la princesa y de la blanquita, los de la blanquita y la princesa son similares, eso sí, no sé reconocer cuál es cuál, pero el de la ceniza sí, entonces, se recogió un huevo de la ceniza el día de ayer, y, pues, como la dálmata llevaba, en teoría llevaba, como ayer día viernes, tres días, entonces, se lo coloqué, para ver si puede salir, a ver si sale el huevito, como es de la ceniza, pues yo, como sabrán, esa ceniza, es raro que yo encuentre un huevo de la ceniza, sin mentirles, tal vez en todo lo que llevo de, de tenerla, son más allá de, como seis meses de tenerla, la ceniza, tal vez se ha recogido como unos, 12 huevos, tal vez, y mucho, 10 de 10 a 12 huevos, y los he echado, y ninguno ha salido, entonces, vamos a ver qué tal ahora, si sale algún, se lo eché el día de ayer, entonces, está a, prácticamente está, a miércoles, jueves, viernes, tres días después, aparentemente, tendría que salir, pero, a ver qué pasa, le está acostando a la pobre dálmata, porque tiene 15 huevos en total, pero, yo, cuando cumplan los 10 días, voy a hacer la ovoscopía, para ver, para ver cuáles, ya tienen, indicios de que va a haber pollo, y cuáles no, para sacárselos, y hacerles espacio ahí, y dejar a la dálmata, está un poquito más desahogada, con, lo que son los huevos, pues, la ventaja, es de que también, los huevos de la golden, como ya les había dicho, son muy pequeños, entonces, eso da espacio, para que ya pueda, calentarlos bien, si ven ustedes ahí, los está acomodando, eso es lo que hace la dálmata, y los cubre, perfectamente bien, no hay ningún inconveniente, y se acuerdan, que también, la dálmata, estaba como que, le costaba respirar, pues, me di cuenta, que es como, no sé, no sé, nada, estoy acostumbrado, pienso yo, porque no la mediqué, ni nada, porque al día siguiente, cuando salió a comer, estaba normal, y vean, ahí sigue normal, entonces, me van a acompañar, hasta el día, que enlazcan los pollitos, para ver cuántos salen, y cuántos no, no voy a grabar, todos los días, porque eso, haría que el video, se extendiera demasiado, entonces, les voy a ir resumiendo, lo que ha sucedido, en los días, que faltan, repito, esta es la cuarta noche, de la dálmata, porque el día martes, hoy es sábado, y pues, ahí está, ahí sigue, afortunadamente, se encuentra muy bien, y esperamos que, salgan más, más y más huevitos, considero que el próximo video, va a ser ya, en la ovoscopía, para ver cuáles están fértiles, y cuáles no, para sacarles, y dejarles ahí, para que estén más desagradables, para la pobre dálmata, ahora les cuento, de que este es el día, número 11, si no estoy mal, de la dálmata, con sus huevos, ahí para ver cuánto saca, y pues en estos momentos, voy a hacer la ovoscopía, bueno, de hecho, ya la estoy haciendo, ya tomé dos huevos, de ella, y pues, solamente, esos dos, uno estaba fértil, el otro no, y uno de ellos, es el de la peloncita, entonces, lamentablemente, el huevo de la peloncita, no está fértil, entonces, ya se lo quité, voy a seguir revisando, para ver cuántos huevos, están, bien, y cuántos no, y les cuento, de que, bueno, ya hice la, la revisión, un poquito rápido, la verdad que, es un poquito difícil, porque, ella está en el nido, entonces, sería mejor hacerlo, si ella no estuviera, en el nido, solo dos huevos, que pude, ver que, no, no, no tienen nada, se ven claros, claros, uno es de la peloncita, y otro es de la ceniza, mala suerte con la ceniza, no sé qué pasa con esa gallina, creo que no es fértil, porque, ninguno de los huevos, que, que, que he echado de la ceniza, han salido, todos han, estado, así, sin, sin pollo, me parece curioso, no sé si es la gallina, o el gallo, la cuestión es que, un huevo de la ceniza, no, si no esté mal, metí todos huevos de la gallina, ceniza, solo queda uno ahí, fue el último que metí, vamos a ver si tiene, no lo puedo ver ahorita, porque como les digo, es bien difícil, y, tal vez la buena noticia, es de que un huevito, de la peloncita, si tiene, hoy, todo es el que está ahí, yo les escribí nombre, ese huevo, si, si está, fértil, se le ven las venitas, al huevo, recuerden que la ovoscopía, es a trasluz, entonces, a través de, ya sea con el teléfono, alguna lámpara, ustedes pueden pegarla, al huevo, y van a ver ahí, si el huevo está, claro, claro, o sea, no tiene venas, o no se ve algún, bultito como negro, dependiendo de los días, quiere decir que no está fértil el huevo, entonces, estos dos están así, los demás si tienen venas rojas, y se les ve ya la formación de lo que es el pollito, como les digo, se tiene 11 días, le hace falta 9 días para salir, entonces, les recomiendo que hagan esto, yo como ustedes pueden ver en los videos, en los primeros videos, yo cometí el error de no hacer eso, incluso con la vena colorada que yo tenía, le metí como 16 huevos, y lo que pasó fue que explotaron los huevos, cuando faltaban como 3 días, porque yo no le hice la revisión de esos huevos, entonces, muchos de esos huevos no estaban fértiles, y lo que hacían es explotar por lo mismo, entonces, les recomiendo que, si van a tener una gallina echada, alrededor de los 10, 11 días, les hagan eso, porque ya se puede observar los huevos, quienes están fértiles y quien no, para que no pase esto de que les vaya a reventar uno, y va a echar a perder todos los huevos, entonces, yo desde entonces hago esto, y al menos ahorita, la dálmata, tiene 14 huevos, ya le quité 2, entonces le quedan 12, ya le queda un poquito más espacio también, y eso le sirve también para que la gallina, esté más cómoda, y no esté tan incómoda ahí, y que no pueda quebrar a un huevo en el movimiento, entonces, les cuento de que la dálmata, ya está por el día, y más o menos sale el día martes, hoy es día lunes, perdón, hoy es día sábado, pues sábado, domingo, lunes, martes, le hace falta 3 días, para que salga a la dálmata, y ahorita que viene a ver, ella tenía afuera un huevo, que se había quebrado, la dálmata increíble, pero es bien inteligente, porque sacó el huevo ella, y pues eso evitó que, únicamente uno se manchó nada más, vean ustedes ahí, ese huevo pues aparentemente tenía, tenía pollito, pero no sé, yo había visto que todos tenían, bueno, tenía la duda en dos, ya los aparté, estos dos que están aquí, uno de la blanquita, y uno de las cenizas, son dos huevos que no, estos no están fértiles, estos que están aquí, sí, estos son 3, 6, 7 son en total, ahí lo que me alegra, es que hay uno de las cenizas, que sí se ve que tiene poll, le gusta este, que es de la peloncita, este es de la princesa, si no estoy mal, sí, de la princesa, que también tiene, hay dos de la golden, este otro también es de la princesa, dos de la princesa, dos de la golden, uno de la ceniza, este también debe ser de la princesa, este sí es de la blanquita, si no estoy mal, y es de la peloncita, son los huevos que están, vamos a ver si, y pues, logra sacar los 7 pollitos, ya solo faltan 4 días, estoy ansioso por ver, de que color sale, sobre todo de los golden, de la golden, porque, deseo mucho un gallito, que sea de color golden, vamos a ver que sale, ahorita le voy a colocar, de nuevo los huevos a la gallina, y ahora les cuento, de que ya es el día, 19, y hay una sorpresa acá, ya la dálmata, ya es mamá nuevamente, ya salió un pollito, por lo que pude ver hace un rato, entonces, supongo que es el pollito, de la golden, todavía no he revisado, el huevo que se quebró, el cascarón, porque solo me dio, tome al pollito, pero voy a tratar la manera, de sacar el cascarón, con cuidado, porque no quiero, no quiero yo lastimar, al pollito, aquí está el pollito, se los voy a mostrar, vean, de hecho creo yo, que hay otro afuera, no sé, pero, se escucha como que está pillando uno, estoy tratando la manera, de sacar el, de ver el cascarón, que se quebró, o la cáscara, aquí está, los, si de la golden, los marqué, no se va, no enfoca la cámara, pero si es de la golden, ahí se volvió, ahí se volvió, ahí se volvió, ahí se volvió, por eso es que el pollito salió, salió más al, al papá, no voy a tratar la manera, de agarrarlo acá, aquí está, vean, vean, la hermosura del pollito, vean ustedes, salió patoncito, no salió pata corta, y acá, justo lo que me decía, la persona que me vendió, los, los dos, la parejita, el punking, la golden, de que ellos venían, de pata blanca, porque ellos son pata amarilla, y supuestamente, los aztecas, no deben de ser, pata, amarilla, y él me comentaba, de que venían de pata blanca, entonces me dijo, le tienen que salir, poitos, pata blanca, y así fue, porque este tiene sus patitas, blanquitas, y su piquito, blanquito, vean, es una hermosura, de pollito, lástima que el, el teléfono no me enfoque bien, pero si es, es hermoso este, señorito, señorita, no sé a qué vaya a ser, pero ahí está, no sé, si estoy viendo, que tal vez va a ser, un golden, eso es lo que se ve, por su cabecita, no creo que vaya a ser, como el papá, hace un rato, dije que tal vez, salió como el papá, pero ahorita veo que no, salió golden, veo yo, y, vean ustedes, el pollito, vean su pollito, la voy a meter con la dálmata, con cuidado, porque está bien pequeño, la verdad, y mañana, pues, él va a estar ya bien, le voy a dejar a la, la dálmata, tiene otro, el huevito de la princesa, ya, el pollito casi sale, ya tiene comido, medio, medio cascarón, entonces, probablemente, ya salga, el día de mañana, me desvea y venga, con la sorpresa, de que ya haya, ya hayan más pollitos afuera, eso me alegra mucho, la verdad, y tengo la curiosidad, como va a salir ese pollito, sinceramente, estaba muy, 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 pero muy ansioso, de estos nacimientos, pues, como ustedes sabrán, estos huevos, pues, estaban, los golden, estaban, incluso, alguno de la ceniza, que también está fértil, de la peloncita, y de la princesa, entonces, si me emocionaba mucho, el nacimiento, y pues, ahí está, ya salió un pollito, y hay otro más en camino, primeramente, después, el día de mañana, ya hayan más afuera, y eso los voy a mostrar, y así fue como, me acompañaron, en este proceso, de, ver como la dálmata, sacaba los huevos, ustedes vieron, que al principio, fueron 14, pero lamentablemente, no todos, estaban fértiles, porque repito, la dálmata, es una gallina, muy buena, para sacar pollitos, y, pues, al principio, como les digo, no todos, estaban fértiles, entonces, eso fue lo que pasó, pues, de lo contrario, pues, la dálmata, hubiera sacado todos, pero eso suele suceder, sobre todo, con la gallina ceniza, que no sé por qué, no, no salen fértiles, la mayoría, de huevos de ella, y ahí está el pequeño, creo que está un poco incómodo, aún está muy, muy, muy débil, todavía, pero ahí, ahí lo voy a dejar, ya no nos voy a molestar más,